Gallo francés no solo eran palabras, hoy demuestras con hechos que tienes muchos recursos aquí en Grupo Internacional Revolución. ¿Cómo te sientes después de esta victoria? Me sentí muy bien, pero es demasiado fácil. Entonces, la próxima semana yo lucho contra él otra vez, máscara contra máscara, y espero que va a este más fuerte que hoy para, ¿cómo dices? competición. Yo quiero más competición. Y la próxima semana voy a ser el primero francés que gane la máscara de un luchador mexicano. Oye, Gallo francés, ¿tú conoces lo que significa la máscara para un luchador en México? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Es por eso que la próxima semana voy a humillar todo México con tomar su máscara. ¿Esperabas un rival más fuerte esta noche? Sí, claro que sí. Pero yo soy seguro que la próxima semana va a querer tomar su revancha contra mí. Pero yo voy a ganar otra vez. Los aficionados estaban totalmente en tu contra. ¿Tu opinión sobre eso? No me preocupes, no me preocupes. Es una gran victoria para la Francia. Una gran victoria. No te preocupes. Me preocupes. Byendo. No te preocupes.